Juega con Clodet, a ver qué ha sacado de nuevo. ¡Un momento! ¿Y a quién le pasaría el reto? ¡Eso sí! ¡Reto a Vego y Jordi del canal Momentos Divertidos! ¡Jordi! ¡Hola, chicos! Yo soy Jordi. Y yo soy Vego. Y como podéis ver, hemos aceptado el reto de Clodet. Clodet, aquí nos tienes. Nos ha retado a hacer el... Team for the Challenge. Nuestros amigos de Aventuras Mágicas le han pasado el reto a nuestra amiga Juega con Clodet. Y Clodet nos lo ha enviado a nosotros. Así que, si todo va bien y quedamos divinos de la muerte, Vego... Divinos. Si voy a quedar divinísima. Creo que también tendremos que pasarlo, ¿verdad? Bueno, ya pensaremos a quién se lo vamos a pasar. Vamos a ver. Así que, esperemos estar a la altura. Por cierto, también tenemos un sorteo. Para participar para conseguir este estupendo maletín de maquillaje. Mirad qué grande, cuántas cosas. Súper completo. Tienes un montón de cosas. Sí, sí. Súper chulo. Y es muy fácil participar. En la cajita de información tenéis el link para participar en el sorteo. Y lo único que tenéis que hacer es pinchar en el link y ahí os dará toda la información para participar en el sorteo del maletín. Es muy fácil. Súper fácil. Pinchar en el link y ya está. Y ya lo es. Es súper sencillo y súper simple. Pues venga Jordi. ¡Dentro vídeo! Bueno, ya lo tenemos todo preparado. Este reto consiste en que tenemos que pintar en papel de plata, papel de aluminio. Tenemos que hacer una cara maquillada y luego nos la pondremos y nos abrimos maquillado con papel de plata. Así que vamos a intentar hacerlo que nos quede cada cosa en su sitio. Pero bueno, a lo mejor nos quedan los labios en el ojo y el ojo en la barbilla. Yo qué sé. Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí, sí. Yo creo que sí que va a ser difícil. Así que, no sé, si estaremos guapos. ¿Tú de qué te vas a maquillar? Ah, ya lo verán. Ya lo veréis. Es sorpresa. Pues yo me quiero maquillar de princesa. ¿Cómo te pinto lleno? Hombre, espero que no. Espero que me quede un poco más bonita. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Que ya tengo ganas. Vamos, vamos, vamos a dibujar. Muy bien, pues, yo voy a empezar. Empiezo ya con eso. Sí, claro. Pues yo empiezo con esto. Creo que me he hecho los ojos un poco separados. No me has evitado el rabillo del ojo. Vaya rabo. Vaya rabo. Vaya rabo. Esto es muy difícil, ¿eh? A ver, ahora le voy a poner la sombra de ojos. A ver, le voy a poner esta de purpurina. Me gusta. Es un poco raro, ¿eh? Te voy a poner la sombra de ojos un poco que no te voy a poner el ojo un poco. A ver, Esto es muy difícil. Ya, 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 ya. A ver, tú me vamos a quedar. Vamos a quedar del ojindo. Uy, 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 qué coño la que estoy guiando La que estoy guiando yo suena Bueno, no sé si quiero Eso parece un huevo con ojos, eh Oye, no te burles Que no me burles Te burles que esto es muy complicado Ahora me voy a ponerle el colorete ¿Qué bebo? ¿Cómo lo llevas? Yo qué sé, esto es muy complicado Madre mía, madre mía Ahí va el colorete Uy, qué princesa que vas a quedar Ahora voy a pintar El rímel Uy, ¿le ya podéis poner rímel a esto? A ver, las cejas Uy, esto no se puede Jame el negro, Jordi Toma, cuidado, eh, que pinta mucho eso Las cejas, así Bien enfadado Y ahora que toca Y ahora me toca El lápiz de labios Yo quería pintarme como una princesa Bueno Ya verán Ya verán Ya verán Bueno, yo creo que los chicos ya habrán visto goles en mí De lo que me voy a pintar ¿Quedaremos guapos? Yo sí Ay, madre Yo estoy manchando todo, eh Vas a quedar con boca piñón ¿Por qué? Ya lo veas ¿No me echo bien la boca? Sí, sí, sí Oye A ver Madre mía Bueno, yo creo que ya Tengo mi obra de arte hecha ¿Sí? ¿Ya estás? Yo creo que sí Aunque me ha quedado el huevo un poco huesito, tío Sí, te ha quedado un poco ahí raro ese huevo, eh Ay, madre Verás tú Verás tú Yo creo que ya Que ya estoy ¿Sí? Ay, espera Voy a recoger el pelo Bueno Madre mía Tío, qué redondico Me parece un huevo Un huevo Un huevo Un huevo, tío Bueno Bueno Vamos al lío, ¿no? A ver qué queda ¿Preparados? ¡Ay, madre! A ver ¿Ya? Venga, póntelo bien Venga Apretando Ay, que no voy a rengirar ¿Ya? No ¿Ya o no? ¿Te has quitado ya? No No Acércetatelo bien Sí Estoy sin mano Y mira Yo lo voy a hacer negro, eh ¿Ya? Ya, venga Una, dos, tres ¡Tachán! ¿Cómo ha quedado? No habla cómo ha quedado Parece un mapache ¿Un mapache? Sí Mira, una calavera ¿Y yo cómo ha quedado? ¿Estoy bonita? Está preciosa, cariño A ver Parece una princesa de tu hijo A ver ¡Madre! ¡Madre! Ha quedado una princesa Si la ve Llerón Dice ¡Princesa! ¡Es una princesa! Mírate Mapache ¡Hola! ¡Hala! Pues no ha quedado Como yo esperaba La verdad A ver El mío no ha quedado Como yo esperaba A mí no me gusta Como he quedado Sinceramente Yo era una calavera Pero esto ni es calavero Ni es nada ¿Y mi pintalabio dónde está? Bueno, el de lo Mira Esto No Estos son los coloretes ¿No? Sí Un poco abajo Las cejas más o menos En las cuadradas En los sitios Sí, las cejas y el ojo Más o menos Vamos, no me ha gustado Nada de nada Vaya Es difícil esto Es muy difícil Es muy difícil Pensábamos que no Pero sí Esto da para otra persona Aquí la cantidad de No me veas Es que mi huevo La verdad es que Un huevo en mi cono Ha quedado El mío había quedado bien Pero ahora ya no Lo tengo todo en la cara Ahora te has pintado Hasta los dientes Qué leyes Sí Ay, por Dios ¿Y tú qué te has estampado? ¿La boca abierta? Es que cuando he hablado Como no podía respirar Pues a lo mejor Vaya tela Vaya dos Esto es muy difícil Sí es difícil, sí Venga, ¿a quién podemos retar? ¿Alguien se te ocurra? A ver, así No me hago de pronto ¿Qué os parece a Noa de factoría de diversión? Bueno, bueno Pues sí, sí, sí Sí, sí Te lo compro Está bien, Noa Te estamos mandando Un reto Súper reto Súper difícil Y espero que lo aceptes Yo creo que sí que lo va a aceptar Ya verás Nosotros hemos quedado ¿Así? Chachi Piuli Juan Pelotilla Insuperables Y bueno A ver si lo mejoras A ver si lo mejoras ¿Eh? Pues ahí Te retamos a que lo mejore Ahí lo dejamos Así que no Así te atreves Acepta el reto Bueno Claudette Ya has visto Como hemos quedado Yo creo que he quedado Bien Vamos a dejarlo ahí Vale Luego ha quedado bien Yo he quedado mejor Yo he quedado espectacular Yo he espectacular Como mapache No tiene precio Que mapache Que soy una calavera Bueno, mapache Y bueno chicos Hasta aquí este Súper tutorial De maquillaje De make up De make up Esto vamos Ni en las mejores escuelas ¿Eh? Como pintarse sin quererlo Como estar guapa Sin intentarlo Como estar guapa Con papel alba Con papel de plata Pues eso chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Si os ha gustado Ya sabéis Darle muchos like Compartid con todo el mundo Y suscribiros Chao chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno amigos Antes de terminar Vamos por los 25 saludos Del vídeo GRU 3 Un besazo para Ana Navarro Cantillo Lucía Abril Georgi Tomorrow for Air 23 Victoria Ika Forever Kamik Mead Antonio Gómez Tristán Cristian XB Jocelyn Medrano Y Armando Medrano Candela Castilla Sánchez Valeria Carrillo Un besazo para Ivete Hilario Loversiete Carrasco Yo soy Mille Kawaii Gatito Claudia Díaz Gómez Noe Abad Funny Town 1205 Irene Rubio Romero Un saludo para Zirdaus El Boucidi Lucía Riso Alexis 23 Hayat Ferroni Paula Caldas Y a su hermana Saray Caldas Y por último Un besazo para Iris Jiménez Muñoz Un besazo para todos chicos 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 Gracias.